Gracias, Chino Zorrilla, gracias. Bueno, qué lindo recordarla así, y va a ser siempre inolvidable, ¿no? Imponente, grande, Chino. La verdad que uno... es raro porque yo no me puse triste cuando me enteré. Sí me agarró cierta nostalgia y melancolía, pero en un punto yo estoy feliz porque tuvo la vida que quiso, llena de amigos, de gente que la admiraba, que se reía con ella, disfrutó al cien. Ojalá todos podamos irnos de la misma manera. Que en realidad no es irse, es continuar, porque seguramente en algún lado estará haciendo reír a mucha gente también. Sí, seguramente. Bien, el recuerdo para Chino. Hermoso, hermoso. Muy lindo. Aparte veía... cuando discutía con Carlos Percival era muy divertido. Era muy divertida ella todo el tiempo. Siempre, siempre. Siempre que te la encontrabas tenía ocho anécdotas para contarte, y si era la madrugada mejor todavía, porque parecía que se iba a quedar dormida, me acuerdo en un restaurante. Se estaba quedando dormida y pasamos nosotros y ya se despertó y arrancó con otro cuento y nos quedamos como dos horas más. Divino. Siempre es muy lindo recordarla porque... Nada, es una persona... no trabajé nunca con ella, pero... ¿Cuánta escasez de generosidad que existe hoy? Si tuviéramos más China, zorrilla. Y además, lo dijo Pepe, pero coincido 100%, es el exponente más fuerte que tenemos de la Unión Cultural Rioplatense. Ella es argentina y es uruguaya, y eso es el Río de la Plata. Y ella, la verdad que hizo muchísimo por eso también. Sí, sí. Divino. Bueno, ahora la tenemos a usted, Natalia, también. Vamos. No. Vamos. Sí, señor. Bien, vamos a pasar ahora a otro momento distinto, es el informe político de la semana. Resulta que el domingo pasado hubo un acto en Argentino Junior. Sí, hacía mucho que no llenaban la cancha ustedes. No voy a hacer oídos sordos, esto que acabo de escuchar. Bueno, y se presentó Máximo Kirchner por primera vez ante un público multitudinario y hubo muchos que salieron molestos por esta situación. Vamos a ver por qué, si es que tiene explicación.